¿Qué pedo, cholumbianos? ¿Cómo están? El día les voy a mostrar los productos de DC que tengo Sobre las películas mamalonas No solamente sobre el universo cinematográfico, sino en general Así que vamos a darle Empezamos con las figuritas de la Liga de la Justicia Ahí vamos a Flash Los termos mamalones, perro La mujer maravilla Estos son de hace un año, casi casi Me acuerdo cuando ya lo estaba esperando Superman, Batman, Aquaman y Cyborg Ay, papá, y las figuritas de Nito Ve nada más esas figuritas ¡Woo! Mamalonas Ahí arriba tenemos el vaso del hombre de acero Los cuatro vasos de Batman vs Superman Por cierto, en el último video de Marvel Se me olvidó enseñar el guantelete Sorry Y otro de Batman vs Superman de Cinépolis Ahí tenemos uno de Batman vs Superman Los de Batman, el caballero de la noche asciende ¡Ay, perro! Están bien mamalones esos cuatro vasos Vaso de linterna verde que mi mamá metió al microondas Y bailó Berta, lamentablemente Los vasos tamaño Jumbo de Suicide Squad o Escuadrón Suicida Nada más, creo que fueron los primeros tamaño Jumbo Le salió luego el de Warcraft El que más me gusta de todos Este, están los lobos de todos Ahí como de ¿Qué pedo, güey? Mamalones Y acá tenemos el batimóvil Para los nachos Este está mamalón también Ahí tenemos las cubetas Para palomitas Esta fue la primera cubeta que compré Para palomitas De Batman vs Superman El hombre de acero Batman vs Superman La mujer maravilla No tengo vasos Y yo quería al menos un vaso No sé si algunos de ustedes me lo quieren regalar Y pues creo que eso ha sido todo Si no mal recuerdo O no Acá hay otro de DC Que es el último que ha sacado De los jóvenes titanes En acción Así que no sé Espero que les haya gustado este video Comenten qué categoría quieren que sea la siguiente Las de Disney Las animadas Las de acción No sé Las de Spiderman O las de Sony Marvel Fox Marvel Ustedes comenten aquí abajo Ya saben dejen su like Compartan y suscríbanse Que abajo les quedo en nuestras redes sociales Y nos vemos en la próxima morros Chao Chau Chau